Hola amigos como están bienvenidos a tu canal de cocinando con Marilín, hoy les voy a preparar un delicioso picadillo, un plato de mi tierra que es Iquitos, bueno acá les estoy presentando lo que es el paiche, lo compre seco, lo desalé un día antes y ya lo cociné para empezar a deshilachar, acá lo que tengo también es las vainitas, que en realidad lo hacemos con un chiclayo verdura como lo llevamos en Iquitos y acá son las vainitas y por otro lado tengo ají dulce o ají morrón tengo cebolla con menos pimienta, ajos y ají amarillo, se me olvidaba de enseñarles lo que tengo acá el guisador, bueno lo compro así y lo pelo para dejarlo de esta manera que lo voy a empezar a moler, por otro lado vamos a poner a freír la cebolla que ya nuestro aceite ha estado calentando, una vez bien dorado la cebolla, vamos a agregar el ajo para que doren juntos y luego vamos a agregar acá también lo que es el comino y pimienta, ahí lo tenemos, vamos a mezclar para que se fría bien y luego en seguido vamos a echar el ají molido, ají amarillo molido para que le de un sabor agradable aquí está nuestro ají, bien molido y espeso vamos a mezclar todo esto que nos quede bien frito, bien precocido, bien sofrito este guisito vamos a agregar también acá el guisador ya molido o chancado, este es guisador fresco ahí lo tenemos vamos a mover poco a poco para que se vaya desintegrando lo que es el color, nos salga el color del del azafrán o del guisador o del curcume creo que se llama en otros países bueno vamos a mover de esta manera y acá vamos a agregar en la sartén vamos a agregar una hojita de laurel para vertir también lo que es nuestro pescado que vamos a empezar a deshilachar en estos momentos dejamos que sofría esto, este guisito bueno acá les presento el paiche que ya le di un hervor vamos, acá está medio tibio todavía, vamos a deshilachar el paiche vamos a ponerlo de esta manera, deshilacharlo a hacerlo bien menudo, bueno así es como nos va a quedar y esto vamos a vertir en la sartén y así sucesivamente vamos agregando lo que es las vainitas y el ají dulce o el morrón o el pimiento bueno acá vamos a agregar la hoja de laurel como les decía para agregar inmediatamente el paiche, el pescado vamos a ir moviendo lentamente y vamos a agregar inmediatamente después del pescado las vainitas y el ají dulce bueno esta es una receta que cuando yo era niña mi mamá siempre lo preparaba esto se llama el picadillo de paiche de esta manera lo comemos en lo que es en Iquitos en mi tierra vamos a agregar el ají dulce y vamos a mover vamos a mover bien para que todo quede mezcladito para que se unan los sabores tanto de las verduras como del pescado vamos a ir moviendo poco a poco por todos lados para que no se nos vaya a pegar el pescado luego vamos a agregar un cuarto de taza de caldo de pescado o chilicano un cuarto de taza ahí esta vamos a seguir moviendo para que no se nos vaya a pegar y luego vamos a tapar para que empiece a sudar a hervir y se cocinen nuestras verduras hay que seguir moviendo poco a poco así es como se tiene que mezclar bien por otro lado aquí en la olla presión que esta a mi costado estoy preparando unos frejoles también que es de mi tierra de Iquitos se llaman frejoles ucayalinos ya preparé el arroz blanco que vamos a acompañar este picadillo de paiche y unas rodajas de plátano plátano verde que lo voy a acompañar con eso bueno amigos así nos ha quedado nuestro guiso, nuestro picadillo de paiche de esta manera acá por si acaso no le agregue sal ustedes han visto que no agregue sal ni sazonador porque el paiche como lo compre saladito un día antes lo lo puse a remojar y siempre va a quedar con con la sal el pescado es salado bueno por último estamos agregando lo que es el culantro para mezclar todo y nos queda ya es lo último de la receta y vamos a poner a servir nuestro picadillo un poco de arroz un poco de frijoles su plátano verde así es como se come en la selva y su picadillo encima de paiche vamos a revisar nuestros frijoles y ya están para empezar a servir bueno amigos acá es el plato presentable como les decía acá está nuestro riquísimo paiche picadillo de paiche nuestro frijolucayalino nuestro arroz blanco bien graneado y nuestras rodajas de plátano verde así es como nos está quedando como nos ha quedado nuestro picadillo este plato es delicioso si les ha gustado amigos suscríbanse denle like y muchísimas gracias vamos a degustar esta riquísima comida que es de mi selva querida gracias